... absolutamente nada en la defensa, en el medio campo tampoco, repite César González... ... los dos guardamientos suplentes, Granados, Sorrey con una contractura... ... junto con Michael Arroyo, en definitiva... ... los costarricenses y uruguayos, el principal es justamente centroamericano, Walter Quesada... ... y ahí está el avionotinto... ... el grupo B a primera hora empataron a dos goles, Brasil-Paraguay, ... el partido que también usted disfrutó por Meridano Televisión, arranca ya el partido... ... Venezuela-Ecuador, sacan papel y lápiz para escribir una página más... ... en la apasionante historia del fútbol y en el relato, Alex Kandal... ... el taconazo de Giancarlo, el balón queda atrás para Juan Arango, Juan Arango más a la izquierda... ... no va a llegar Gabriel, ha llegado Gabriel, ¡qué disparo! ¡Micu, fuera! ¡Qué disparo de Gabriel Sichero, Dios mío, santo, y quedó solito, unico y la envía... ... el maestrico, Arango, Arango, Miku, 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 Miku... ... Giancarlo, Giancarlo, ¡fuera! ¡Qué jugada más bonita, Leopoldo! Que bien la hizo Giancarlo, porque amagó a que se la devolvía a Miku... ... vean cuando recibe de espaldas, que se la devolvía a Miku en pared, pues no, se giró... ... el primer Arango, hace bien la pausa, la pierde por intermedio de Novoa, llega Benítez... ... también Sichero, Novoa, el partido está muy igualado en la mitad de la cancha... ... Benítez, Méndez, Méndez, Caicedo, Caicedo, el disparo y el balón que se va afuera... ... el disparo, choque de cabezas... ... a la familia de Peroso, tranquilo, tranquilo a la familia de Peroso que eso fue un golpe... ... vean cuando va arriba, con Caicedo, con el codo... ... claro, sin intención me parece... ... la herida ya curada de Grendi, Peroso va a sacar el maracallero Arango, ¡arriba! ... y el remate de Osvaldo, que se va por encima del arguero... ... el saque de puerto, vamos a ver... ... se va bien Sichero, con la Colbucena, se equivoca en el paso, el balón que va para Méndez... ... tremendo error, va Méndez, va Méndez, va Méndez, va Méndez... ... bien, llegó enorme, llegó Sichero, hizo el error pero la recuperó, no hay falta... ... la devolución otra vez para Jovi, la marca del maestrico, el balón queda para Benítez... ... hay peligro, Benítez... ... atrapa Reni, peligro... ... dice que mantenerse esto, todo se decidirá en la última jornada... ... cuando Venezuela enfrente a Paraguay y Brasil, Ecuador... ... ataca Venezuela, Juancho, qué bonito, Juan, Juan, Juan... ... y la parada de Lisada, qué jugada más bonita, Leopoldo... ... cinco minutos, ese tremendo disparo de Gabriel Sichero... ... ya se saca el córner, muy cerrado... ... Cortacastillo y el árbitro... ... Manesco contigo en la Copa América... ... que se giraron ahí en sus brazos... ... y ya tenemos imágenes del segundo tiempo, arranca la segunda mitad... ... delante para el maestrico, corre mucho las marcas de Novores... ... pega fuerte y atrapa la pelota de Lisada... ... vamos a verla... ... a Jovi, Méndez, Méndez, Osvaldo, Caicedo, Caicedo... ... extraordinario, Gabriel Sichero, qué partido se está mandando Sichero, Leopoldo... ... es uno de los mejores y de dónde vino Sichero... ... la devolución es de Giancarlo... ... ahora hay falta, señor, clarísima, y la de la ventaja... ... va Miku, abre Miku la banda, aparece Rosales... ... está en el área, va a centrar, tira al centro... ... el centro, el corte de Méndez, ahora Miku, Osvaldo... ... ¿Por qué? ¿Por qué Miku le ha dado uno, por favor? Juega la banda, para Gabriel Sichero... ... va a atacar a la selección, minotinto... ... Sichero, juega al medio... ... ahí controla Giancarlo, que la pierde... ... el balón queda regalado para Sichero... ... prefieres jugar en corto con Arango, busca la pared con Miku... ... bien, ahí va Arango, la deja atrás, viene el disparo del maestrico... ... ¡Nooo! ... Juan! ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Pedor! ¡Pedor! ¡Venezuela! ¡Pedora! ¡Todo de montar el Mestrito del Palo! ¡Soy bien de la Fuente y Centeno! ¡Soy bien de la Fuente y Centeno! ¡Soy bien de la Fuente y Centeno! ¡Pedor! ¡Pedora! ¡Todo de marcar a este muchacho! ¡Por el amor de Cristo bendito! Amigos, estuvimos a punto de marcarlo en la jugada anterior con Miku. Y en la siguiente, vean, justamente, Pedor con Mina. Y no se lo piensa dos veces para batir. Ya decíamos, uno de los más regulados de la Copa. Así lo celebra la Banca de Venezuela. Cuide siempre, vean la repetición, vean la pared de la jugada, vean la llegada, vean cómo le mete, vean, vean, vean. Es uno de los mejores goles de la Copa, queridos amigos. Es uno de los mejores goles de la Copa, por no decir el mejor. ...estrangulaciones. Ajá. Y, Maestrico, Maestrico, se escucha a Alex Leo. Aparte que es un fenómeno de persona, Maestrico. Y desde Salpa, hasta aquí, se siente la confianza de Venezuela. Vienen más, vienen más. Ahí se va Miku, va Miku, va Miku. Y hay córner. Hay tiros de esquina. ¡Cómo me gusta esto! Este otro partido. Sichero. Arango. Sichero. Qué bonita la jugada. Se va bien, Arango. Está en el área. Va a centrar, va a centrar. Se ve bien. ¡Ve a imparar! ¡Ve a imparar! ¡Y, y, y! Dios mío santo. Se entorpecieron los dos. Continúa el peligro. La franja. Se va atrás. Hay peligro. A favor de Venezuela. Chiqui. Miku. Pide mano. Dice que juegue el árbitro. Ahí está, precisamente. A ver si la dice mano. Tierra, ojo. ¡Mano! Ahí. Era mano clarita. ¡Mano! Pero ese es trabajo de Chiqui Mesa al momento de presionar. Miku ha sido tremendo hoy. Y rondó, si en lo físico no está bien, por lo menos unos buenos 15 minutos puede darlo arriba. Con increíble fragancia, solo para hombres. Hay peligro a favor de Ecuador. Caicedo, Caicedo, contra Gremi. Caicedo, 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 Caicedo. ¡Oh, bien, Reni! ¡Reni! ¡Reni! ¡Qué parada, miopoldo! Contra el asalo, contra Llovía. Ahí es muy bueno el Rondón. Ahí es muy bueno, curva muy bien el espacio. Y va hacia atrás para Rosales. Aucadeciendo, porque vieron jugando con Rondón. Otra ahí a Rondón. ¡Bien, Rondón! Ahora Juan. Juan busca la pared. Rondón, Rondón. ¡Yancarlo, el Chiqui! ¡Fuera! Se va viendo Yancarlo. Ven hasta donde llega Yancarlo. ¡Qué punto! ¡No, es que bárbaro! Hay peligro, Caicedo. Caicedo para Benítez. ¡Benítez, Benítez, Benítez! ¡Paro Renni! ¡Paro Renni! ¡Qué partido de Renni! ¡Venga, Humberto! Anina Pan es patrocinante oficial de la Vino Tinto. Anina Pan. Alimentamos la pasión. Las piernas muy bien ahí en el primer palo, Renni. Genético. Soy genético. Así era el padre. Chico, qué bien. Ahí hay el Chiqui. Juan, va en segundo. Viene el centro. ¡Para Sano! ¡No! ¡Aitor! Ahora sí, amigos. Venezuela. Venezuela es líder. Es líder del Grupo B de la Copa América. Y usted lo ha vivido en vivo y en directo a través de Meridiano Televisión. El canal de deportes que hace más de 10 años confió en una selección, en una selección que no era como esta. Y hoy le clasificamos prácticamente o virtualmente por los cuatro puntos que tenemos. Todavía falta, pero tenemos esa oportunidad y esa esperanza. Somos líderes del Grupo B y nos sentimos orgullosos más que nunca de nuestro país y orgullosos más que nunca de nuestra selección. Y como dice el maestro Rubén Blades, patria son tantas cosas bellas. Y hoy me siento más orgulloso que nunca de ver a estos muchachos liderar el grupo de la Copa América estando las cinco veces campeona del mundo. Tercer triunfo en la historia para Venezuela en Copa América. El primero fue en 1967. El segundo en la Copa América pasada. Y aquí está Bicarrón. Donde los favoritos eran Brasil y Paraguay. Como decía la prensa, ustedes son los punteros. ¿Cómo es este sentimiento? Lo tomamos con bastante naturalidad. Nos preparamos para esto. Tuvimos una preparación adecuada previa a la Copa América. Y evidentemente se está viendo el trabajo hecho. Y ojalá que esto no pare más. Y escalemos más posiciones de las que tuvimos sobre todo en la última Copa América. Que logramos pasar a cuartos. Y ahora mejorar lo hecho en esa última ocasión. Y en el próximo partido contra Paraguay, ¿se puede clasificar como primero del grupo? Sí, evidentemente es una Copa América bastante pareja por lo que se ha visto. Paraguay es un equipo bastante respetado. Pero nosotros hemos adquirido ese respeto también durante los últimos 10 o 15 años. Y trataremos de marcar nuestra historia y hacer grandes cosas por nuestro país a nivel futbolístico. Gracias, suerte. Gran victoria, amigos de Venezuela. Y lo que representa tener el arco en cero en dos partidos. Y lo que significa también, le preguntaban a Vizcarron, poder ser líderes del grupo. Todavía no somos, no estamos clasificados. Pero en la Copa América pasada, si nos retrotraemos, los dos mejores terceros clasificaron con cuatro puntos. ¡Gracias!